Exactamente, vamos a verla directamente, cómo superar un ataque de pánico. Nervios, falta de aire, palpitaciones, transpiración, náuseas, ansiedad y el miedo que avanza por todo tu cuerpo. Otra vez el pánico te vuelve a atacar cuando menos lo esperabas y no te deja continuar con la rutina. Hoy Melisa Massa nos contará las diferentes técnicas para que puedas afrontar un ataque de pánico y evitar que sea un problema crónico en tu vida. Bienvenida Meli Massa. Gracias, un placer. Acá los chicos dicen que por favor trates de invitar a la profesora, la profe que recién estaba tirada tratando de hacer. Con esa profe se nos termina todo, los ataques de ansiedad, de pánico, de ira, de cualquiera. Bueno Meli, ¿cómo está todo? Muy bien, muy bien, ¿cómo están ustedes? Tranqui. Bien. Yo, cero ataques. Yo te digo una vez, te voy a decir lo que me pasó una vez a mí. Yo estudiando en la UADE, cuando estaba en los últimos años de la universidad, me pasaron al piso 10. ¿Por manacoputa? No, no, porque estaba en cuarto año, entonces me pasaron al piso 10, economía. ¿Piso 10 por escalera? No, por ascensor. Ah, ¿y entonces? Lleno de gente. ¿Tenía? Era, estaba en diciembre, eran los últimos días de clase. ¿Tenía época de examen? Época, no, no, sí. ¿Diciembre o de diciembre? Sí, época de examen. No sé, pero quiero decir que era lo último de la entreúltima clase, me acuerdo perfectamente, fue en el 2004. Me quedo encerrado, nos quedamos todos encerrados en el ascensor. ¿Cuántas personas? No sé, no lo pude contar porque estábamos así. Ah. Así, en un momento estuvimos 18 minutos, 20 minutos. 20 minutos es mucho. Terminado. Fueron eternos. En el ascensor. Cuando salí del ascensor, entramos, yo bien, inclusive, unas chicas se ponen a llorar, yo me hago el guapo, digo, no pasa nada, chica, obviamente había como un teléfono, llamo al teléfono, no atendía a nadie. ¿Detectaste palpitaciones en ese momento? Yo hasta ahí bárbaro. Ah, pero el corazón te latía más fuerte. Salgo ahí, salgo una chica, acompaño a una chica a la puerta del baño porque estaba miedo que se quería desmayar, bueno, entramos a la clase, no teníamos nada. Seguimos la clase y eso las 10 de la mañana, la segunda clase me empiezo a transpirar. Empezás a transpirar, es uno de los síntomas de la transpiración. Algo me está pasando, digo. Claro. Sigo, no pasa nada y empiezo a ver a toda la gente distinta, la que me rodeaba era distinta, no era como siempre, sentía como que era raro, me sentía raro. ¿Te mareaste? No, para nada, pero se transpiraba. ¿Y el corazón latía más fuerte? Hasta ahí no. Hasta ahí no. Entonces salgo, digo, me voy a tomar una coca, qué sé yo, porque necesitaba algo de azúcar. Entonces estaba en el piso 10, cuando toco el ascensor para subir, ahí me empezaron las palpitaciones. Ahí te empezó, claro, claro. Y de ahí estuve un año entero, cada vez que iba ahí, cada vez que terminé, subiendo por la escalera. No pude subir más un ascensor. Desde ahí no subiste más un ascensor. No tuve después otro problema, sé que muchos que me estén escuchando y tienen ataques de pánico, hay cosas mucho más complicadas. Mucho peores. Yo en general fui eso, nada más, no sé si fue ansiedad o lo que fuere, pero nunca pude subir un ascensor durante un año. Pero al día de hoy subís el ascensor? No, no, ahora no me pasó nada, lo pude subir. O sea, hoy podés subir un ascensor. Hoy puedo subir, no lleno. Sin tratamiento, sin tratamiento directamente dijiste, me subo un ascensor. Sí, no lleno, no lleno. A ver, me molesta cuando estás lleno, me molesta. Si estoy tranquilo o no, es más, inclusive después me he parado, en un momento parece también que me agarra de vuelta, pero después me calmo un poquitito y qué sé yo. Lo que pasa es que, claro, lo que a vos te pasó en verdad, es un pre-ataque, digamos, estamos haciendo una inferencia, ¿no? En función de lo que vos contás, uno infiere que lo que te pasó es un pre-ataque, un pre-episodio de pánico, pero en función de algo que de verdad pasó, que fue, de verdad estuvieron encerrados en el ascensor 18 minutos, por lo cual es esperable que después esto pase, no es tan raro, es esperable. Es un disparador común, digamos. Es un disparador, claro, es como el gatillo que hace que cuando te volvés a subir al ascensor, recuerdes aquella escena y venga la emoción del miedo, digamos. A muchos les pasa también en el subte. A muchos les pasa en el subte. Quedarse encerrado en el subte, hacer asfixia en el subte, dice que hay gente que no podía más subir al subte porque decía que se moría. Claro, claro. Pero a muchos les pasa sin tener este evento gatillador. Digamos, el encerrarte en el ascensor o que el subte se pare mucho tiempo, es lo que nosotros en psicología llamamos un evento que gatilla la ansiedad y produce después el pánico. A muchos les pasa que sin tener un suceso que sea traumático o pretraumático, igual se les desencadena el pánico. ¿Se desencadena solamente por acelerarse de manera mental, o sea, por pensar muchas cosas negativas y vas pensando, pensando y una cosa lleva a la otra? Sí, está muy bien, está perfecto lo que estás diciendo. Sí, porque está comprobado hoy por hoy que el ataque de pánico se desencadena a través de un pensamiento, que ese pensamiento une a una emoción. Esa emoción hace que el cuerpo somatice. Entonces empezás a transpirar, empezás a tener más palpitaciones, se vienen sensaciones de mareo. La gente lo que refiere es la sensación de volverse loco o miedo a morirse. Hay muchos que tienen miedo a morirse, hay muchos que piensan que de verdad se van a morir. ¿De qué? Van a la guardia. Bueno, porque como tienen palpitaciones piensan que puede ser un ataque al corazón. Ah, ok, ok. Y en verdad, la verdad es que solamente es un pánico, pero fíjense lo que es el poder del pensamiento. O sea, cómo el pensamiento puede generarnos taquicardia, transpiraciones, un montón de cuestiones que tienen que ver con lo somático, con el cuerpo. Por eso trabajamos desde lo mental desactivando esos pensamientos que son negativos, que se unen a la emoción del miedo, porque hay mucho miedo cuando hay pánico, hay un miedo muy intenso. Es que la realidad, yo lo leí después, obviamente, cuando me pasó esto, empecé a leer y a ver qué es lo que pasaba. Claro, claro. Y ahora es muy normal. Yo en mi época eran pocos los que sobre todo empezaban a exteriorizar eso, porque inclusive hasta te da un poco de vergüenza. O decir, che, ¿qué te pasa? No tengo nada. No tengo colesterol que tengo yo y no puedo subirme un ascensor, estamos todos locos. Pero después estuve leyendo que la realidad es que todos vivimos con miedos constantemente. Sí, sí. Y los miedos muchas veces los controlamos, tratamos de controlar el miedo. Miedo a perder el laburo, miedo a que te roben, miedo a qué le pasa a los chicos, miedo a... Estamos constantemente con miedos viviendo, no nos damos cuenta y lo vamos controlando. Cuando vemos que no lo controlamos, ahí es cuando el bocho empieza a calibrar diferente, ¿no? Sí, pero además esto que vos decís, calibra diferente porque piensa diferente y porque hay como una distorsión de pensamiento. Nosotros en psicología cognitiva decimos que se procesa mal la información, ¿no? Entonces, por ejemplo, la escena que cuenta Mariano, frente al ascensor, procesás información, digamos, tu mente funciona como una computadora, ¿no? Entonces, procesás la información del evento anterior que pasó, que fue, me quedé encerrado en el ascensor. Ahí, Mariano, cuando se hace consciente, ¿no? Sí. Pongamos, ya que tenemos el ejemplo, por más de que sí tenga el evento gatillo disparador, él ya se paró enfrente del ascensor y se hizo consciente. Sí. ¿Cuál sería la actitud a tomar frente a, soy consciente? Exponerse. Claro, ¿qué hago? Exponerse. Lo que él hizo, lo que él hizo después, exponerse, ir y subir al ascensor, aún con miedo, ir y hacerlo. Se trabajan con técnicas de exposición paulatinas. No es que, no es que de entrada uno va a, según el grado del pánico, no es que de entrada uno va a llevar a la persona a subirse 16 pisos. No, pero primero sube acompañado un piso, después sube acompañado dos pisos y se baja y vuelve a subir cada vez más. Digamos, esto se llama desensibilización sistemática. Bueno, tiene un nombre técnico, pero es exponerse a eso que nos da miedo de a poquito y cada vez más, gradualmente. Y nunca solo, siempre acompañado. En este caso, por ejemplo, hay psicólogos que acompañan, a veces hay acompañantes terapéuticos que acompañan a eso. Y a veces la persona puede recurrir a algún familiar, algún amigo, alguien que contenga, tiene que ser una figura contenedora. Cuando es el caso del subte, esto le pasa a mucha gente en el subte, ¿eh? Muchas personas les pasa en el subte, les pasa en el tren, el transporte público. Ni que agarra en el avión, cuando te agarra en el avión te quedó veloz. Bueno, pero también hay otro trastorno en el avión, el miedo a volar que quizás es otra cosa. Sí, sí, pero exacto, para el avión se trabajan técnicas específicas. Es mucho más específico cuando es solamente miedo a volar. Claro, el tema es estar encerrado en general, ¿no? Es el tema de estar ascensor, subte, avión, es el día, che, quiero salir y no puedo y me agarra eso. A veces no es solamente estar encerrado, a veces, una vez que una persona padeció un ataque de pánico, tiene mayor probabilidad de padecer un segundo ataque de pánico. Por eso es que se trabaja y hay tratamiento para esto bien específico. El tema es que el segundo ataque de pánico puede llegar a pasar en cualquier lugar, puede estar la persona en la casa. Y empieza a pensar algo que eso que piensa le activa cada vez más la ansiedad, le activa el miedo. El miedo le produce estas emociones y esta sensación somática que decíamos antes. Y bueno, le agarra el ataque. Yo tengo muchos amigos y realmente es algo muy común. Todos conocen a alguien que tuvo algún ataque de ansiedad o de pánico, no sé si hay alguna diferencia. Bueno, pero lo que te preguntaba era que muchos dicen no, porque yo no suelo creer, sé que me vas a retar, pero yo no estoy muy de acuerdo con que todo tiene algún tipo de explicación en la infancia. O que te pasó algo y que después está atrás del cerebro y que eso disparó después de muchos años y que nunca lo pudiste resolver. Y eso para mí hay veces que no hay explicaciones, no es que tuviste un trastorno enorme. Te pasó y te pasó, como le puede pasar a tu mamá. Y es más, hasta desdramatizás el tema y te ayuda a salir sin pensar así, porque es una cosa de la vida, me parece. No solo que no te reto, sino que te felicito por lo que traes. Porque hubo una época en Argentina donde estaba todo muy psicoanalizado y toda la gente se psicoanalizaba. Entonces todo tenía que ver con la infancia y todo tenía que ver con eventos anteriores de la vida. En verdad todo eso ya cambió. Hoy por hoy los estudios nuevos y las investigaciones científicas ya trabajamos con otra línea que es mucho más novedosa. Y en verdad, digamos, hay veces que tiene que ver con el aquí y ahora. Y que no es que en la infancia pasó algo, no. No, en este momento. Algo que te pasó y no te diste cuenta y ahora te das cuenta. Vamos a hurgar a ver qué te pasaba a los seis años. Claro, ya está. Y le pagás a los de estar ocho años teniendo psicólogos. Exacto, no tiene, no, 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 no tiene sentido. No, de hecho, las nuevas técnicas de abordaje es trabajar con una línea que se llama cognitivo-conductual, que es trabajar con el aquí y ahora y con lo que la persona piensa hoy. Para afrontar el ataque de pánico. ¿Qué rol cumple la respiración en ese caso? Fundamental. Fundamental. Una de las técnicas que se dan son técnicas de relajación, técnicas de meditación, de meditación más guiada, digamos, donde el terapeuta va indicando al paciente, a la persona, qué hacer, cómo respirar e incluso qué pensar. Digamos, vamos como programando pensamientos para sacar esta distorsión del pensamiento negativo, porque las personas por ahí piensan, bueno, no, pero ahora me va a agarrar. Además está este pensamiento de, si voy al subte, cuando me suba me va a agarrar. Ya anticipan negativamente. ¿Y cuál es la diferencia entre ataques de pánico y ansiedad entonces? Porque no es lo mismo. Claro, a ver, la ansiedad, ¿se acuerdan que el miércoles pasado hablamos de ansiedad? Hay distintos trastornos de ansiedad. Hay ansiedad generalizada, hay ansiedad focalizada a algo, ¿sí? En este caso el pánico, si bien está la ansiedad de por medio, se trabaja terapéuticamente distinto. La medicación que se le da al paciente es distinta y el tipo de terapia cognitivo-conductual es distinto porque es algo muy puntual, ¿sí? Es un evento que se desencadena. En el pánico trabajamos con la emoción, en primer lugar, ¿sí? Que es la emoción, puede ser el miedo intenso. En segundo lugar trabajamos con la conducta, que es lo que la persona hace frente a esa emoción. Hay personas que se paralizan, que quedan en lo que nosotros le llamamos frozen. Hay otras personas que tienden a la huida, digamos, cada uno va reaccionando distinto. ¿Se puede salir sin medicación? ¿Vocuna de las características en general? Del pánico, del pánico, no. Porque viste, vos decís, tenés ataque de pánico, ribotril, no salgo a ningún lado sin el ribotril. Estás haciendo una mala buena. De esa, no es que es un ansiolítico. Mirá, los psicólogos no medicamos. En general, digamos, lo que hace un buen profesional de la salud mental, yo trabajo, por ejemplo, con colegas psiquiatras que sí medican, pero la medicación es para después poder procesar terapéuticamente eso. Porque a veces es tanta la carga de ansiedad que el paciente ni siquiera puede venir al consultorio, por ejemplo. Entonces, se medica para que pueda descansar bien, para que se alimente bien. Yo más allá del trastorno, esto para cerrar, me parece que lo más importante con este tema, lo que yo aprendí, mi experiencia, repito, lo mío fue nada más el tema del ascensor, no fue una cosa grave, conozco muchos casos que son cuestiones, evidentemente, para tratarlas y profundamente. Que no hay que tener miedo, uno se siente, no tiene por qué sentirse débil o con una debilidad por sufrir un ataque de pánico. Viste que la gente no suele hablar porque dice, no, como que soy menos varolín el hombre, ¿cómo puedo tener miedo de las cosas y no subir y qué de yo? Es una cuestión común y normal de los miedos que convivimos todos los días, que a veces el bocho se nos va para cualquier lado y no lo podemos manejar. Y hay que sacarse al terapeuta, digamos, hay que sacarse al terapeuta y poder decirlo y poder transmitirlo. Digo, tal vez, un amigo, charlarlo, viste, con alguien, y buscar ayudas es un tema, obviamente, un poco más para resolverlo. Sí, en este caso es bien profesional, porque además se resuelve en pocas sesiones y el terapeuta indica qué es lo que el paciente tiene que hacer, son sesiones educativas, digamos, donde se le indica al paciente lo que tiene que hacer, que es distinto a un tratamiento de ansiedad, digamos, común. Bien, Meli, muchas gracias, como siempre. Bueno, temitas, obviamente, cotidianos, generales, pero que suceden en muchísimas familias y que los tratamos acá con Meli en M20. 49 minutos pasaron de las 21, lo acabo de ver entrar a Raguito, que está bárbaro. Él está bárbaro. Él está bárbaro, me encanta la remera. La remera que tiene, se lo voy a decir ya, que me consigo una remera de esas, que en un ratito la vamos a ir mostrando. Y para los tilvidentes de zona norte que vamos a hacer el sorteo. Sorteo también, ¿eh? Así que hay que tener que traer, exactamente. Muy bien, bárbaro. Ya venimos, cortecito.